Y para cerrar este avance informativo lo dejamos con las imágenes del momento en el que los presidentes de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Nicolás Maduro Moro pudieron compartir con los presentes durante este encuentro de movimientos sociales parte de la música latina y las tradiciones de los países de la región. En la guitarra Darío Jaramillo Darío Jaramillo Darío Jaramillo